Es un crecimiento y hoy dimos muestra de ello, nosotros seguiremos apoyando tanto económica como de cualquier tipo de manera en la cual el legislativo pueda intervenir a la Universidad Autónoma. Ahorita vamos a destrabar los terrenos para que puedan llevar a cabo sus edificaciones en Ciudad Fernández, ya se hizo lo propio en Salinas, en Matehuala y esperamos poder aportar de algún modo más firme. ¿Cómo hacerlo? Platicamos con el rector ahorita, tendremos una reunión en esta semana, vamos a abrir espacios, ojalá se pueda ya firmar el convenio para que los jóvenes universitarios puedan ir a hacer prácticas al Congreso del Estado en las diversas comisiones que existen, no nada más es derecho. Que los jóvenes puedan iniciar y adquirir esa experiencia que siempre que van a pedir trabajo les exigen, entonces el Congreso puede ser una vía de crecimiento para jóvenes universitarios.